Ahora, Oji. Noves de la Mundo, simple y reportada en el EFEN. Hola misterios de un computador elinica antica. Destre de Marto, du mil du desun. Un aparato de du mil años, cual on ya describe común como la computador la pluvea de mundo, ya es recreada par ciencistes que atenta comprende sua funcione. La máquina de Antiquitera ya confonde expertas pos sua descobre en un naufragada en el AS en 1901. On crede que este aparato elinica antica, energida par mano, ya es usada per predice eclises e otra avenis astronomial. Ma solo un tri de los survive. La retro de la máquina ya es ya solvida par studias plus temprana. Ma la natur de la sistema complicada de rotas a sua fronte ya resta misteriosa. Si insistes de University College en London, cree de que Lossia rompe final la enigma para un modeli tridimensional digital. Lossia recrea la panel fronte intera e espera ahora construir un copia de la Antiquitera a grande a natural usante materias moderna. Un monografía publiquida ayer en Reportas Ciençal ya revela un presente nova de la sistema de piñones, cual mostra la detalle a spico e partes complicadas de esta. La sol, luna e planetas es presentada en un reali impresante de la brilia elinica antica. Clui cita Profesor Tony Freyth, autor chef ya dice Abre cita Nossia es la model prima cual conforma a toda la atesta fisical e corresponde a la describes en la inscribes ciençal grabada sur la maquina mesma. Clui cita Onya describe la maquina como un calculador astronomial e la computadora na loja prima. Lo es de bronce e contene deses de rotas de dentes. Sola otodes du pesos, circa un tri del aparato, existe oggi. Si insistes, ya reconstruí la maquina par radiografia e un método matematical de la santica.